¡Hola, hola! Vamos a hacer una receta súper rapidísima con ingredientes de la alacena. Los ingredientes están aquí abajo en la cajita de descripción. Empezamos hidratando la grenetina en agua fría. La dejamos así que se hidrate muy bien y la reservamos. Vamos a licuar por acá el coco rallado, la leche condensada, la leche evaporada y la grenetina metida al horno de microondas por unos 10 segundos ya está disuelta bien. Ahora sí, molemos muy bien. Terminando esto, en un bol vamos a vaciar toda nuestra mezcla agregando el coco rallado entero, la leche y la vainilla. Ahora sí, incorporamos todo muy bien y lo llevamos a un molde engrasado, la tapamos y mínimo 30 minutos en el refrigerador. Después de eso, la vamos a desmoldar poniéndola con un poquito de agua tibia en un molde con un cuchillo más o menos le damos en la orillita, le damos unos golpecitos y ¡tarán! Está lista nuestra gelatina. Vamos a cortar una rebanada y le vamos a poner de garnish o de adorno, como le quieran ustedes llamar, un poquito de mermelada de frambuesa. Vean qué deliciosa. Ya vieron que rápida lo preparamos, está súper rica y súper adictiva. A chicos y a grandes les va a encantar. Me despido comunidad, si llegaron al final del video, consideren suscribirse. Los veo para la próxima, cuídense mucho. Bye, bye. Bye.